¡Hola, amigos míos míos! ¡AnimeCraft! El día de hoy, estamos aquí en... CubeCraft para un notición. Notición, notición, hermano. Pero, hermano, antes de empezar... ¿Dónde estás? ¡Que no te veo! ¡Estoy escondido! ¡Me avergüenzo de mi figura! A ver, sal. Sal de donde quiera que estés, monstruo. ¡Ah! 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 ¡Me espato a mí mismo! ¡Ah, me desconecto! ¡Ah! A ver, a ver, a ver. ¡Qué horror! Yo cumpliendo la apuesta al 100%. Y mañana me toca a Surveillance con esta skin, ¿eh? Y mañana... ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Se me pierde! Y mañana te toca con esa skin. Pero qué fea, qué fea te la escogí la skin. Pero bueno, pérdidas son pérdidas y apuestas son apuestas. ¡Exactamente! Pero bueno, una meta de likes de unos 800 new likes por el notición que les traemos. Que lo más seguro es que ya lo hayan visto en el título y en mi nombre. Deli Minecraft, arriba de mí. ¿Por qué? ¿Por qué estás de color rojo y antes era así, gris? Era gris como el de ellos. ¡Porque ya tenemos el rango youtuber! ¡Eeo! 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 Muchas gracias señores de Cubecraft por esta oportunidad que nos dan de tener el rango youtuber en su servidor. Y pues, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Vamos a una partida y seguimos platicando sobre esta emoción y los beneficios que trae tener rango youtuber en Cubecraft. Y bueno chicos, estamos en esta partida en Desert. Y vean, arriba salimos de color rojo. Y ya podemos votar por cofres normales. Por día voy a votar atardecer para que vean. Yo también voté atardecer. Yo también. Vean que bonito sale LiuCraft. Y LiuMinecraft han votado por tal modalidad de día. Es que eso nos hacía muchísima ilusión, de verdad. Muchísima. Sí, ¿para qué pagar? ¿Para qué pagar un rango? Cuando lo puedes pagar con tu esfuerzo subiendo videos a YouTube. Sí, la verdad. Pero bueno, empezamos esta primera partidita en el mapa de Desert. Primera partida siendo rango en el canal. Oh, sí. Ya vas por el primero, ¿eh? Luego, luego. Ya, 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 ya. Voy decidido, voy decidido. Aunque me puede destrozar porque la armadura que traigo... Ve, y me vienen del otro lado. Empiezan las desventajas de tercer rango. Voy, 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 voy. Me llegaron de los dos lados, compañero. A ese, 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 ese. Dale, dale, dale por la espalda, dale por la espalda. Estoy, estoy peleando contra él. Ya. Ese ya está eliminado. Perfecto, perfecto. Es más, me voy para acá. Voy a por esta, voy a por esta. Ok, ok, ok. No hay que hacer timp. Me caí solo, hermano. No puede ser. Es que... Los nervios. ¿Dónde estás? Pepepeando, pepepeando. Oh, te veo, te veo, te veo, te veo. Dale, dale, dale. Vamos, vamos. No me vas a ganar, pequeña. Revientala, revientala. Amiguita. Ok, compos, eh. Ahí estamos. Bien, voy a escribir GG como toda una persona normal. Y vean cómo sale. Ay, 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 ay. Muy bien, épico. Es que... No sé, todavía como que no lo logramos asimilar. No, todavía no, pero es que es hermoso, es hermoso. Qué bueno, qué bueno. Y también qué bueno, eh. Qué buena gente de Cubecraft que nos lo dio a los dos. Han pasado varias cosas que dijimos. Es que es lo malo de ser dos chance y no podemos. Por ejemplo, en la entrada a Survealand dijimos igual. Es que somos dos. A lo mejor no podemos entrar. Eso nos puede jugar, pues, no a nuestro favor. Y entramos. Luego en el rango YouTube. Ya tenemos 40.000 suscriptores. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Crees que nos den el rango a los dos? Y pum, nos lo dan a los dos. Todo se está logrando con los dos. Y eso de verdad nos llena de un montón de alegría. Ay, sí, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, hermano, por ser tú. De nada, aunque te cuelgues un poco de mi fama, pero está bien. Sí, ¿verdad? Aquí casi me mata este Steve, eh. Siempre hay que... Nunca subestimes a un Steve. O al menos que sea hacker. O al menos que sea hacker. Sí, los Steve también son dados a esa situación. Y yo estoy inaugurando mi cuenta de rango con mi skin todo asqueroso. Esto también va a quedar para la historia, para recordarlo siempre. Sí, es que también... ¿Cómo, verdad? Supuestamente era para estas épocas navideñas y te lo tienes que cambiar. Es que se nos ocurrió apostar y, pues, bueno, ¿qué te digo? Me ganaste en PvP y tengo que pagarlo. Y te queda solamente uno, hermano, y está en su mini-bunker. Ay, lo veo. Pero, ¿por qué hay gente? ¿Por qué hay gente? ¿Por qué hay gente? ¿Para qué así? No sé, hermano. Pero para que LiuCraft, siendo youtuber, gane su primera partida de Skyworks. Vamos, vamos a ver. Vamos a ver si puedo, eh. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Mira, está fe acá, ¿no? Aparte. Ah, no, estaba... ¡Y tiene tus lentes! ¡Eso, amigo! ¡Es imposible! ¡No puedes tener los mismos lentes que LiuCraft! ¡Lo reviento, lo reviento con flechas! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es que tiene pico! ¡Ándale, ándale, ándale! A esa buena altura y ya solamente saltarle y echarle lava en su mini-bunker. ¡O tirarlo! ¡Oh, oh! Muy bien, cayó en el cactus. Eso le bajó vida, eh. ¡Ah! ¡Uh! ¡Gy! Y vean, celebro con mi lanita. También yo quería esta lana. Quería esta lana. Y me llama Hacker. ¡Fly! ¡Fly! Muy bien, muy bien, compañero. ¿Por qué vuelas, ves? Ya ves, soy un Hacker, dicen. ¡Fly! Y bueno, chicos, estamos en el mapita del Rainbow. Y vean. Y como ya les habíamos dicho, podemos escoger todo. Vamos a escoger de día. ¿Por qué? Porque uno escogió de noche. ¡Ah, no puedo! ¡Eh, bueno, ahí todo lo ha botado! Cofres básicos, cofras botas normales, hermano. Y aparte podemos escribir... Estoy buggeado. ¿Cómo? Estoy buggeado al momento de escoger. Y también tenemos todos los kits desbloqueados. Y vean, podemos escribir antes de que empiece la partida. ¡Hola! ¡Hola! ¿La quieren? O.P. ¡Oh, sí, cierto! ¡Que no pueden escribirnos! Deja, pongo. ¡Yo sí! XD. ¡Ah, qué bueno! Es que esto, de verdad. ¡Qué bonito es! Y es que yo no puedo. Yo no puedo... Ahorita se me buggeó, no sé por qué. No pude votar nada de día, de noche, nada. Pero bueno, yo voté normales. Y creo que sí me dan prioridad por ser rango youtuber, ¿eh? Creo que nos dan rango, o sea, nos dan prioridad por ser más altos que otros rangos que la gente compra, según yo, ¿eh? Según... Esa es nuestra teoría. Esa es nuestra teoría, sí. De que si gana la votación de uno porque es más, como más rango, ¿no? Es más alto su nivel de rango. Exactamente. Entonces, chance es por eso, ¿eh? No estamos muy seguros porque nos ha salido al revés eso. Sí, a veces como que sí nos falla eso. Pero bueno, yo estoy aquí en el primero. Ay, amigo, vas a morir, vas a morir, vas a morir, vas a morir. Exploto. Exploto. ¿Cómo vas? Bien, 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 bien. ¡Adiós! ¿Da dos ya? Muy bien. Es que es de esas veces que están peleando, tú nada más te acercas y se mueren. Ay, pobrecitos, pobrecitos pequeños. Ok, ¿qué más podemos hacer como rangos? No tengo idea, pero todo se nos desbloqueó los cubilets. Si has jugado alguna vez en CubeCraft, sabes que, pues, por cada partida o punto, la verdad, nunca he entendido bien cómo funcionan los cubilets. Te dan, por así decirlo, puntos con los cuales puedes canjear diferentes cosillas, como armadura para usarlas en los lobbies y todo eso. Y, pues, todo eso también se nos desbloqueó. Y también se nos desbloqueó unas mascotitas que nos siguen a todas partes. Exactamente, podemos tener a nuestro zombie. Es un Enderman, pero también, ¿verdad? Hay un Enderman, zombie, Iron Golem y un Creeper. ¡Ándale! ¡Eso! Imagínense qué bonito. Ya podemos tener mascotas y todo, de verdad. ¡Ah! ¡Qué alegría es tener un rango en el servidor! Y también lo vamos a solicitar ya a Hypixel. Aunque no me hace tanta emoción, tanta ilusión como tenerlo aquí, pero, pues, vamos a intentar mandarlo. A ver si nos lo da también a los dos, ¿eh? Ojalá, ojalá, ojalá. Estaría bien, ¿no? Sí, sí, sí. Estaría épico. Y justo cuando mandamos el correo, fue antes de irnos de vacaciones. Y justo estando allá de vacaciones, en una plaza, nos llega un correo que dice, les he agregado el rango YouTuber a los dos. ¡Y nosotros allá! A ver, a ver, a ver, amigo, a ver, amigo, a ver, amigo, a ver, amigo, a ver, amigo. Relájate, relájate. Ah, estás pubepeando. Ahora entiendo por qué tu silencio absoluto. Es que empezó muy, muy así, ¿no? Muy bueno el chaval, como le llamarían. Ajá. Así como burlándome, ¿no? Así, va, 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 va. Pero, después de eso, dije, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, como, 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 como. Y le empecé a pegar. Ajá, vamos a calmar uno. Y le empecé a pegar como en la 1-8. Para, como, desesperarlo un poquito. Y ya después, ya le di mis combos. ¿Y se emulio? ¡Ah! ¡Ah, que tengo el escudo, ¿verdad? ¡Ay, es que estoy, estoy tonto, estoy tonto! Se está atacando un skin bastante feo, ¿eh? ¡Ah! Quedamos nosotros dos nada más. ¡Lol, lol, super epic, lol. Se fue rapidísimo y nos están despejando tres. Se fue rapidísimo. Ah, pues yo también tengo escudo, maquinón. Sí, por eso te digo. Que me estaba cubriendo así con... ¡Uy! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Qué rata! ¡Ay, me cayó también! ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí. Muy bien, hermano, muy bien, muy bien, muy bien. Yo también repute la celebración de la lana porque nos queda totalmente épico. Aparte de unos juegos artificiales como lo teníamos normalmente. Sí, y vean, chicos, ya para terminar el video del día de hoy, tenemos desbloqueadas, ahora sí, bueno, casi desbloqueadas todas las armaduras que nos podemos colocar. También las que cambian como de color, algunas igual, algunas se encuentran en el cubelet, porque han de ser muy, muy místicas. También tenemos las cabecitas. Ahora sí me puedo poner la que... vamos a ponernos la de... de quien te gustaría. ¿Por qué están al revés? Están al revés las cabezas. No tengo idea. Unas de popcorn, miren. ¡Ay, de popcorn! Y también... ¿Qué es esto que les decía lo de los cubelets? También las flechas, las podemos poner de que al momento de que se disparen saquen como una... ¿qué podría ser? Como una estela. ¡Oh! Y que sea de agüita, de lava, bla, 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 bla. Y yo me escogí la de la nota de música. También están los colores de los cristales. Yo me lo puse azul por mi skin, que más... más... se va más al azul. Como el tuyo también, es azul, ¿no? Tú... o es rojo. Ahorita soy rojo con verde. ¡Ja, ja, ja! Y... Las miniaturas, las mascotitas. Que me siga un Iron Golem. Y ahí estamos, el Iron Golem. Vean todos los beneficios que ya tenemos en el servidor por ser rangos. Y la verdad, chicos, esto se los agradecemos a todos ustedes por suscribirse, por seguir viendo nuestros videos. Y de verdad, vamos a romperla todavía más, para que todo esto valga totalmente la pena. Eh... ¿Esto cómo se usa? No sé cómo se usa esto. ¡Oh! ¡Estoy encima de mi hermano! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah, sí? Sí. Hasta F... F5. No, pero yo estoy caminando. ¿Y no me ves arriba de ti? No, arriba de mí veo a un Golem. ¿Y yo también? Ah, bueno, pero yo me veo arriba de ti. Pero bueno, para terminar el video del día de hoy, voy a estar aquí, encima de mi hermano. Pero si les gustó, denle me gusta, suscríbete al canal, recomiendenos y comiéndonos con sus amigos. Y reviden este botón de likes por el rango youtuber. Y hermano, aquí está un compañero posando contigo. Ey, no le haces caso. Vea, ya se nos está juntando la gente. Les decimos, hay veces que ni siquiera saben quiénes somos. Pero como ven el rango, pues, nos hacen tomarnos fotos. Cuídense mucho y nos vemos pronto con más videos. ¡Adiós! ¡Bye! ¡Nos vemos!